de cocaína y 153 kilos de pasta de base de coca por las que obtenían ganancias cercanas a los 7 mil 668 millones de pesos. Con este resultado se impacta de forma contundente las finanzas de la estructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Gau Clan del Golfo, quienes empleaban estos recursos para fortalecer sus capacidades en armamento personal y así ejecutar acciones criminales contra la población civil y la fuerza pública. Dentro del plan de campaña Ayacucho, las autoridades continuarán adelantando acciones para impactar la cadena del narcotráfico en el territorio antioqueño. Continuará adelantando operaciones en coordinación con la Policía Nacional para combatir los diferentes flagelos que azotan el departamento de Antioquia. Durante el operativo se incautaron 2 mil 175 kilos de insumos químicos sólidos y 2 mil 722 galones de insumos líquidos.